Hoy vamos a hablar de dos de las marcas más habituales en el rango de guitarras asistibles, que es un rango que nos movemos mucho. Bueno, yo voy a estar con la Epiphone SG400 y yo con la Squier Jazz Master. Los dos mundos, Epiphone versus Squier. Ya sabéis que tanto Epiphone como Squier son las segundas marcas de Gibson y Defender. Aunque hay que decir que en origen eran unas marcas independientes. Yo sé sobre todo que en el mundo del jazz, las Epiphone, las guitarras de caja de jazz tipo Arctop de los años 30, pero bueno, luego las marcas se compran, se venden y ahora son lo que son. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es compararlas y ver si dan un buen valor por el precio que tienen y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos de línea. Música Música Por cierto, si te interesa seguir aprendiendo a tocar la guitarra con nosotros, tienes que saber que tenemos un montón de cursos que pueden serte de mucha ayuda en nuestra web. Échales un vistazo. Música Ambas guitarras como siempre, conectadas a la tarjeta de sonido que va al PC y el mismo preset, exactamente igual. Para que no haya ningún tipo de diferencia y esta vez llevamos cuerdas normales, ninguna tiene cuerdas planas ni hay trampas de ningún tipo. Música Así que nada, vamos a probar como suena en limpio la Epiphone y voy cambiando un poco las pastillas. Música 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 Me aseguro de que está todo bastante puesto arriba, no se me haya herido alguna cosa. Y nada, clásicas pastillas Humbucker con su bastante salida. Puedo entender, aunque esto sea un limpio, a distorsionar un poco si se le da fuerte, lo típico. Música Aquí tenéis, la onda enseguida se distorsiona, hay que tener cuidado también con las típicas tarjetas de ordenador que no se vaya mucho el input. Y bueno, un sonido yo creo que bastante clásico. Ahora bien, vamos a empezar a decir algunas cosas. La guitarra es súper cómoda, pesa muy poco, es finísima, pero ¿qué pasa a aspectos un poco negativos? Pues ya oiréis que la afinación no es perfecta. Baila un poco. Es de esos casos que te quedas extrañado porque está todo correcto en el afinador, pero luego los acordes no suenan del todo bien. Unos sí, unos no, nunca sabes. Eso pasa en muchas guitarras también, no podemos decir que sea un gran fallo. Ya sabéis, el mi mayor, la tercera cuerda, ese tipo de cosas. Ese tipo de desafinación no gusta, pero se encuentra en guitarras y algunas mucho más caras. Música Música Así como principal diferencia entre ambas, ya que esto es un reto, yo veo que este sonido es más finito. Esto suena más gordote. Esta no distorsiona, está todo el tiempo muy controlado, pero aunque suena fino, parece que tiene ataque. Un ataque que yo creo que a veces es un poco dañino. Tú le estás dando flojito y con el dedo, con una púa a veces es un poco estridente. Sobre todo esta pastilla, la del puente. Tiene, es que claro, tiene como el tuan que es el ta 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 ta. Bueno, es una guitarra para... yo la veo muy surfera, con ese tipo de ataque. Poco sustain, pero mucho ataque. Un buen golpe, pero luego no aguanta mucho. Eso es. Lo que pasa es que más que surfera, yo me la pillé también pensando en los grupos grunge alternativos, que de repente la pusieron mucho, mucho de moda. ¿Y qué pastillas lleva esto? Esto, vale, lleva unas pastillas bastante, señoras pastillas. Unas P90, Seymour Duncan, P90 Antiguity. Pero no te harán un工作. Lo que pasa es que más recuerde. Nebesar cultuar al video para hacer un grado que tal lo que hay ya sí. Y siempre se han querido a saber mas con este tipo de lo que hayera, que tal lo pueden decir a ver algo. No te está la suite Me sorprendió que cuando probé esta guitarra en la tienda londinense, el mástil sí que es finito, esto es bastante fino, pero sí que es bastante alto el diapasón y eso me sorprendió, con lo cual tienes como bastante sitio para encajar los dedos, que no los tienes así apiñados. Las pastillas muy buenas, el puente un desastre, un desastre, de hecho ya por fin lo he cambiado, este no es el puente original, gracias a vosotros me recomendáis, este es el puente de una Mustang, que es bastante barato y la verdad es que ahora por fin, por fin las cuerdas no se salen del sitio, ¿vale? ¿Cómo que se salen del sitio? Pues que antes le pegabas un piñazo a la cuerda y te hacía esto, y se iba. Ahora por lo menos, oye, ya con el carril este ya se mantiene. ¿Y la de la palanca? La palanca la tengo por ahí. Creo que no la pones, porque no quiero que se desafine. De hecho, tengo que decir que ahora, mirad, pues ahora que me ha cambiado el puente, pues... Bueno... Bending, pero fíjate esto. Muerto. ¿Pero eso es porque trastea o por el puente o por qué? Por el trasteo, por el trasteo. Chasca. Pues lo que pasa con estas gamas, que suenan bien, pero no todo está perfecto. Exacto, ya te digo, puedes tener una guitarra muy cara y que te pase exactamente lo mismo, desde el desajuste no te libra nadie. Pero bueno, también si buscáis ese sonido surfero, o ese sonido como Twank, así de rollo alternativo. Pues le da el rollo, ¿no? Os podéis recordar a todos esos grupos. Vuelo alternativo. Pues lo... Vuelo alternativo. Vuelo alternativo. Vuelo alternativo. Vuelo alternativo. Cuidado con las salas. Vuelo alternativo. ¡Gracias! Bueno, como podéis ver la diferencia es abismal Dos mundos completamente diferentes Yo chequeo que tengo los volúmenes y el tono subido Porque parece que mi guitarra tiene el tono completamente apagado A mí la verdad es que esta, la pastilla de aguda, me gusta mucho Es una guitarra que coge bastante caña Simula bastante bien el sonido tipo ACDC Pero claro, en cuanto lo pongo en medio Parece que mi guitarra suena como debajo del agua Comparado con la tuya Es que este tiene como un sonido súper afilado Es una comparación muy dispar Pero realmente lo que hay que ver es Siendo instrumentos de gama asequible Si por el precio que tienen Te dan un valor Y yo creo que las dos guitarras están bastante bien Pese a tener sus cosillas Las pastillas, pues eso, dos mundos tan diferentes Como es el de Gibson y Fender Yo antes he comentado que esta guitarra tenía algunos problemas de afinación Y ahora voy a comentar de los afinadores Que directamente o son malos A mí no me gustan nada Su trabajo que es afinar Les cuesta mucho hacerlo Les cuesta mucho hacerlo Y parece que una micro vuelta Es un abismo Parece que estás, parece que estás Y realmente haces un poquito Y boom Se ha ido un tono entero Y dices esto Esto no es habitual Estos afinadores no No son de precisión Vamos, no son de precisión Y un asunto muy comentado de las SG De todas prácticamente diría yo Es que es un cuerpo tan ligero y tan fino Que claro Luego tienden al Pac Cabeceo Muy cómoda y tal Pero para tocar de pie Tiene su asunto Y luego tiene otra cosa Que yo creo que también es debido a lo fino del cuerpo Que volvemos otra vez a otro tipo de desafinación Afinar o desafina Los afinadores un poco raros Pero luego está el tema De que yo la desafino Tocando sin querer No sé si os ha pasado eso alguna vez Que es por la presión que haces Parece que es como un caseta antiguo De repente Hay un pequeño detune Ahí metido Y a ver Yo puedo intentar no hacerlo Sin hacerlo Pero hay veces que de la moción Te mueves un poco Y yo creo que de la presión Un poco de aquí Y de aquí Y claro Hay veces que no lo quieres hacer Y es tan fina Que te sale Te sale Y es como Sobre todo con cuerdas al aire Y se nota un montón A ver Se va Lo estoy forzando un poco Pero como veis Tampoco estoy haciendo una fuerza aquí Como para romper la guitarra Estoy haciendo un poquitito de presión Como el que haría uno Que está tocando un poco fuerte En un concierto Y es como Pero ahora que yo Que soy mucho de hacer el subnormal Aunque no quiera Soy mucho de balancearlo Hostia Lo pasaría mal Lo pasaría mal Todas estas cosas También hacen que Que tenga eso Un sonido un poco Como de blues antiguo No es la afinación perfecta Puede a veces irse un poco Puedes meterte un poco Vibrato extraño Es como La SG no tiene una palanca Pero esta casi parece que lo tiene Yo a veces tengo miedo Digo A ver si Como veo esto tan Hacia afuera Digo A ver si se me va a partir O lo voy a sacar Pero De momento todo va bien Y ya la tengo muchos años Oye Y un aspecto super importante Que todos vosotros También tenéis en cuenta Que es la estética El diseño Que os parece más bonito Porque a mi esto Joder Es que también son dos mundos diferentes La verdad es que Una guitarra bonita Esa es muy bonita Esta es como Muy estándar Pues todo el mundo Tiene muy en la cabeza El tipo SG Angus Young Y yo creo que encima El sonido Tipo Angus Esta guitarra Lo consigue Lo consigue mucho Tiene la piña suficiente Ahora lo importante Es saber Cual de las dos marcas Es la que a vosotros Más os gusta O más os convence Porque son dos de las marcas Más vendidas Y seguro que muchos Tenéis una en casa Que fue lo que os llevó A elegir una u otra Y luego que el vídeo Haya servido A los que están pensando Comprar Y no saben Cual de las dos marcas Que las dos Pues te dan Algo bastante parecido Y asequible Es la que más le conviene Aquí pues tenéis una muestra De lo que son Las dos guitarras Y también os puede convenir Muy muy bien Nuestros cursos de guitarra En nuestra web Que son online Y descargables Y sirven para Squier Epiphone Lo que tengáis en casa Da igual Echales un vistazo Nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!